Estamos aquí en la estación de autobús de Madrid, la estación de autobús sur, y pues nada, estamos esperando el autobús, que estamos aquí desde las 6 de la mañana, llega a las 4 de la tarde, y nosotros hemos cogido la compañía Flipbooks. Esta compañía es una de las compañías más económicas que hay para viajar en Europa, ¿vale? Nosotros pagamos 40 euros por persona, desde Madrid hasta Nantes, Francia, y pues os vamos a documentar el viaje para que ustedes podáis juzgar si en realidad es rentable o no viajar aquí en autobús. Pues no. Nos fuimos. Nosotros para comer traemos bocadillos, ¿vale? Porque siempre en las estaciones de autobuses o en los aeropuertos os va a costar un ojo de la cara, un bocadillito, así que nosotros siempre que vamos a viajar nos hacemos nuestros bocadillos, nos compramos nuestros paquetes de papas y nuestras golosinas, y ya vamos preparados para el viaje. Esta es como la tercera vez que cogemos un autobús, y viviendo la experiencia dijimos, vamos a hacer un video para que la gente pueda ver cómo es viajar aquí en Europa en autobús, porque por ejemplo, en Colombia hemos viajado en autobús, y la verdad que para mí los autobuses de Colombia son más cómodos para hacer esos trayectos tan largos. Yo creo que es porque como la mayoría de gente no puede pagar un avión con tanta facilidad y tal, es como que hay más gente que toma el autobús, entonces como que el servicio es un poco más cómodo, y sabes, cualquier autobús tiene de esto para ver películas y tal, que es una tontería, es medio normal pues, pero en un bus como el que vamos a tomar ahora de casi 20 horas, o sea, que no puedas hacer ni ver una peliculita, ya está jodido, pues, ¿sabes? Vamos a ver cómo echamos el viaje. Yo creo que una de las ventajas que tiene viajar en autobús aquí en Europa es el tema de las maletas, porque normalmente en el avión tienes que facturar tu maleta, que normalmente son 23 kilos, y si te pasas del kilo, pues, tienes que pagar más, obviamente, pero nosotros que venimos en autobús llevamos más maletas de lo normal, y pues, eso es lo que yo veo a favor, que te puede llevar más cosas. Esta vez nos hemos traído una maleta llena de tomate frito y un montón de cosas que, o sea, sí se consiguen en Francia, pero aquí en España están mucho mejor. Este tomate frito es una tontería, pues, pero el que está claro, está claro. Hay cosas que normalmente en Francia, pues, pues no, o no se consiguen o son más caras. Entonces, es esta la conclusión, que para viajar, si tienes que llevar muchas cosas, sí es bueno el autobús, es económico, solo que... Un poquito pesado. Sí, es pesado. Si hay algo que no me gusta, que me he dado cuenta aquí de los autobuses, es que no le prestan mucha atención al orden de la silla. Ya nos ha pasado en varios viajes y este no ha sido la excepción de que si tenemos un número, después llega una persona que le vendieron el mismo número, o si no, nosotros nos sentamos en una que no nos tocaba, y tal, o sea, es una mierda, en verdad. Normalmente tú tienes tu número, esa es la que es y ya está, pero aquí pasa que a veces hasta venden el mismo número de silla dos veces, y eso ya nos ha pasado, y en este viaje lo que nos pasó fue que cuando llegamos al autobús, pues la popular, de que alguien esté en tu silla, luego tú coges otra, luego llega el dueño de esa, y todo es un reguero, todo el mundo tiene que cambiar de silla. Pero... Pero bueno, es lo que hay, pues. Bueno, ya sé que os dije antes que normalmente traemos nuestro sándwich y nos hacemos los bocadillos para no estar gastando por ahí, pero para muchos de ustedes, si venís aquí a la estación de autobús de Madrid, justo enfrente, nosotros estamos paseando por aquí mientras que hacemos tiempo, tenemos un Burger King, un KFC, hay varios restaurantes para comer, y no sé, puede estar interesante, mejor que comer adentro de la estación porque seguro que es mucho más caro. Vamos a hacer viaje, como que nos vamos a tirar, hay que ir bien preparados, vamos a ver que nos pedimos aquí, es la parte más jodida, entre mil hamburguesas, y cuál es la más jodida. Pues menos mal que tienen servicio de esto, porque si no hubiéramos tenido que andar con las maletas por todas partes, aquí tienen estos casilleros, que si tienen la llave ahí, buscan el que está abierto, le ponen 5 euros, y ya está, y pueden ver la maleta ahí por 24 horas. Saludos a la patria. Nuestro viaje empezó en Jerez de las Fronteras, desde ahí cogimos nuestro primer autobús hasta Madrid. Este autobús nos costó 35 euros, en Madrid cogeríamos el próximo, hasta Francia, Nantes en este caso, y nos costó 40 euros, casi el mismo precio. Una vez que llegamos a Madrid, que llegamos a las 6 de la mañana, desayunamos, y como vimos que teníamos muchas horas de espera, decidimos de dar una vuelta por alrededor de la estación de autobús, mientras tanto. Finalmente llegó la hora de irse, y nos encontramos con unos inconvenientes. Al montarnos en el autobús, no pudimos sentarnos juntos. Cuando compras el ticket en internet, no te da la opción de elegir el asiento, entonces es importante que sepáis, que si vais en compañía, puede que os toque sentarnos por separado, o no. En este caso, nos tocó sentarnos por separado, pero solo hasta llegar a Burgos. Descárgala. No, que te pago en el pueblo. Mierda. Ah, la moleta. ¿Qué? La moleta después. Ah, ya, mientras limpia y todo. ¿Y cuál es el autobús que va para Nantes? ¿Cuánto han dicho, qué es? El 58. 11. No la pregunte, si sabes que el número. ¿Pero está aquí ya? No se puede dormir, pero ellos tienen que estar puño. ¿Estás listado si ponen para eso? Entonces hay que ponerse en la puerta de la locura para... Estamos parados en Burgos, ha habido una parada imprevista, porque normalmente nuestro autobús no tenía transbordo. Normalmente, ah. Sí, nos han dado a todo un papelito, que a cada uno le ponía el destino, al destino a donde ibas, Nantes. Y ahora nos hacen esperar aquí media hora para cambiarnos de autobús. Y... Pero eso no estaba previto. No, no estaba previto para nada. Normalmente era directo, era un bus directo, pero eso fue que uno, por eso fue que cogimos este bus, ¿sabes? Porque íbamos a llegar de una vez, pero que va, no dijeron nada e hicieron este transbordo así y encima cuando uno dice algo se te ponen chulo. No, ¿qué tal? No, la verdad que el servicio no ha sido muy bueno, no son muy amables con las personas, la gente que trabaja en Freebus, al menos los que nos ha tocado a nosotros. Y nada, siempre hay como mucho rollo a la hora de los asientos, porque por ejemplo, nosotros que llevábamos nueve horas esperando en la estación de autobús para poder coger el autobús, cuando llegábamos ya estaba el autobús lleno y cada uno sentado donde quiere y nos tocaba sentarnos por separado, que bueno, que no pasa nada, pero al hacer un viaje tan largo pues es mejor sentarse juntos para estar más cómodo. Claro, yo creo que para viajes tan largos deberían como que poner un número y cada uno pues a la hora de comprar el billete pues lo, como en el avión igual, pues lo reserva. Pero no, con esto no, la verdad que esta es la segunda vez que ya viajamos con Freebus y la verdad que para mí no está siendo una buena experiencia. No, no. La verdad. Yo hasta ahora, por lo único que recomiendo Freebus es porque es barato, pero de resto es una mierda. Sí, pero no, 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 a veces merece la pena pagar un poquito más y tener un servicio de calidad y tampoco, tampoco está tan cansado porque ya que cansa de por sí ahora que te cambian de autobús y sin decirte nada y encima tú les preguntas y tampoco tienes mucho que decirte, pues nada, pues toca esperar. No, tiene una organización pero horrible con esta compañía y Socibus es parecida, pero Freebus es mucho peor. Así que, por nada. Ahora vamos a estar un rato aquí, vamos a comer algo y vamos a esperar que pase lo que tiene que pasar aquí porque bajamos. Venga. Bueno, ya estamos montados en el próximo autobús, ya se supone que no nos tenemos que bajar más hasta que lleguemos a Nantes. Al menos este se ve un poquito más nuevo, más cómodo. Se ve cómodo, un chauffeur, más buena gente. Sí, más simpático y nada, a echar el viaje. Y cogimos el mejor puesto. Adelante, ahora le. Bueno, pues por mi cara podéis ver que ha sido un viaje muy largo, muy cansado. Acabamos de llegar a Nantes, estamos montados en el tren que nos lleva para Cholet, que ahí es donde tenemos el coche para llegar al pueblo, que es donde vivimos, pero la experiencia con Flip Bus, si quieres algo económico, sí, es bueno, es económico, pero es muy largo, te puede tocar gente amable o gente no tan amable porque la primera vez que nos montamos nos tocaron gente pues que no fueron muy simpáticas, pero después, después, con respecto a eso, todo bien, solo que para mí es muy largo, muy largo y cansado. ¿Tú qué opinas? Yo pienso prácticamente lo mismo, que si, te ahorras dinero y igual llega, pero te tarda un montón de tiempo y la organización es malísima, sobre todo con ese de Flip Bus, entonces, pues, ya, si el objetivo es ahorrar dinero, pues, bien, te lo ahorras, pero te tardas como un veinte y pico de hora en llegar y llegas más cansado de lo que saliste, entonces, pues, cada uno pone el peso del lado de la balanza que quiere, ¿sabes? pero yo personalmente preferiría ir otra vez en el avión, y está. en el avión de la balanza de la balanza Entonces, yo recomiendo viajar con Flip Bus cuando, por ejemplo, vas a hacer viajes que no estás pendiente de ir a trabajar en ningún lado, porque, por ejemplo, nosotros hemos cogido este trayecto, pero, paso a mañana tenemos que trabajar, entonces, pues, no nos da tiempo a descansar, pero si tu objetivo es viajar por Europa barato, la verdad que sí, que es una buena idea, porque, aparte de ver los paisajes y poder hacer paradas y visitar en poco tiempo sitios que el avión no puede, pues, sí es una buena idea, pero, para viajar así, porque te toca de España a Francia por motivos de trabajo, a no ser que viajes con tiempo, vale, pero si no, yo para mí, me quedo con el avión, para mí, voy a sumos dos, bueno, después de un viaje mil horas, nos despedimos desde aquí, porque no pudimos hacer la despedida en el momento, porque estábamos muy cansados, pero muertos, muertos, sí, os dejamos a ustedes opinar, dejarnos en los comentarios que es más rentable, viajar en avión o viajar en autobús, no les voy a decir mi opinión, porque, yo creo que está claro lo que yo creo, su opinión dejé en los comentarios y, y ya saben, suscribiros y si os ha gustado, compartirlo y darle like, porque nos animará a hacer más videos como este y muchos más diferentes, y por nada, ya nos quedamos hasta la próxima y pues, espero que te haya gustado, chao, bye, chau,